Esta mañana un grupo de manifestantes feministas ha tomado la caseta de Tlalpan, han levantado las plumas y dejan el paso libre, solamente una cooperación voluntaria. Esto está ocurriendo en ambos sentidos de esta autopista México-Cuernavac, así que hay que tomarlo en cuenta. La circulación no se ve afectada. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.